¿En computadora? Y bueno, como les decía, en todo modelo de examen siempre es importante leer el enunciado y tratar de interpretar el enunciado. ¿Qué me hice? ¿Qué me da el dato inicial? ¿Y qué me da el dato final? Eso es lo importante en todo modelo de examen. Así que acá lo que vamos a hacer, el primer paso es leer el enunciado. Si ustedes han visto la foto que les mandé, el enunciado ya le da lo que es la gráfica. Siempre le da lo que es el esquema y un poco de palabra. Así que empecemos. ¿Qué dice acá el enunciado? Dice lo siguiente. En A hay 10 litros de agua. Muy bien. Entonces acá para mí esto es A, esto es B, esto es C. Pongo acá este costadito, ponemos lo que es volumen inicial. Volumen de A es igual a cuánto? A 10 litros, ¿no? En B, ¿qué dice acá? En B, un litro. O sea que el volumen en B es igual a un litro, ¿no? Entonces acá pongo lo que es volumen en B, un litro. A ver, hacia acá. Volumen de B que es igual a un litro. Un litro. ¿Qué más me dice aparte el enunciado? Eso es de acá. Y C, un litro. O sea que el volumen en C es igual de un litro. Entonces acá pongo lo que es, a ver, esto hacia acá y ponemos volumen de C. Volumen 1C que es igual a un litro. Entonces, hasta el momento tengo los volúmenes de cada dispositivo, ¿no? A es un tanque, B un pistón y C otro pistón, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá lo que hago es, voy a hacer la separación. Un poco más separado. Bueno, ahí. Y colocamos, ¿no? En A, 10 litros. Así que pongo acá lo que son 10L. Hacia acá. Esto. Hago acá. 10 litros. Ahí. Ya. En B, un litro. Entonces acá pongo lo que es B, un litro. B, un litro. A ver, hacia acá. Hago acá y pongo lo que es la un litro, ¿no? Un litro. Y en C igual es un litro. Entonces acá copié este un litro en B, para acá. Y en C igual es un litro, ¿no? Así que acá C sería que es igual a un litro. Solo que esto de colocarlo de color celeste, ¿no? Ya, ahí. ¿Qué más dice el anunciado? A 7 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. La presión va a ser de 7 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado, ¿no? Entonces acá pongo lo que es la presión inicial va a ser de 7 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Y la temperatura inicial es igual a 260 grados centímetro cuadrado, ¿no? ¿Qué más me dice aparte del anunciado? El pistón ejerce una presión total de 3 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. El pistón C, claramente dice el anunciado. Así que voy a colocarlo de color celeste. Dice el anunciado, ¿qué pistón? El pistón C, o sea, que habla del pistón que se encuentra en C, o sea, que habla del pistón que se encuentra en C, o sea, que esto acá pongamos de color rojo. O sea, que esta presión acá ejerce el pistón C, que sería ideal. Acá, 3 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. ¿Qué más dice aparte del anunciado? Se enfría el agua hasta que todo se vuelve vapor saturado seco. O sea, dice el anunciado que se enfría el agua. Acá hay un enfriamiento, no calentamiento. Cosa que el sistema comienza a perder lo que el tema es calor, ¿no? Pongo acá calor de forma negativa porque está perdiendo. ¿Y hasta cuándo? Hasta que se vuelve vapor saturado seco. O sea, esa es la condición final. Voy a comenzar enfriando, 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 hasta que llegue a ese estado termodinámico, ¿no? Entonces acá pongo lo siguiente, estado final. Acá pongo lo que es vapor saturado. O sea, estado final, calidad final. Bueno, acá calidad final va a ser igual a cuánto? A 1. Porque ese es vapor saturado, ¿no? Y nada más. Me pide aparte, ¿qué dice el anunciado acá? Considere que es un proceso cuasi equilibrio. Cuando acá dice proceso cuasi equilibrio, hace referencia a que esto ocurre muy lentamente. O sea, todo el proceso acá ocurre muy lentamente. Es decir, que acá son varios estados termodinámicos, ¿no? ¿Y qué pide encontrar? Me pide encontrar el calor y un diarama PV, un diarama TV. Entonces acá, ¿alguna duda? Como le decía, lo más complicado siempre es interpretar el problema. Bueno, entonces acá decimos que esta presión acá de 7, esta presión acá de 7, ¿dónde se encuentra? Entonces acá colguemos. Como ustedes acá pueden observar cómo se encuentra A con B con C. A se encuentra conectada por una tubería a B. Y A se encuentra conectada por una tubería a C. Si la presión acá en A es 7, ¿cuánto es la presión en B y cuánto es la presión en C? Si todo se encuentra uniforme o cuasi equilibrio. Como acá no hay ni una válvula o no hay nada, la presión de A es igual a la presión de B es igual a la presión de C. O sea que acá es 7, acá también es la presión de 7 y acá igual es la presión de 7. En ambos lados, 7, 7, 7. Ahora, lo siguiente. Ustedes acá pueden observar que tengo acá. Hay un conjunto de topes. ¿Qué hace el tope acá? Hace que esto no pueda subir más arriba. Que quede atorado ahí. ¿Y de cuánto es la presión acá de afuera? La presión externa. ¿De 3? ¿De cuánto es la presión de adentro? De 7. Acá no se encuentra equilibrado. Pero como esto está al tope acá, esto no puede pasar por arriba y seguir subiendo. O sea que por eso es que está al tope. Es como que un límite que le da que no puede pasar. Ahora, ¿cuánto es acá la presión en B? La presión externa. ¿Qué es lo que aprendimos cuando se encuentra suelta? Si ustedes lo ven, solamente eso. Si ustedes ven eso suelto. Y yo le digo acá, la presión interna es 7. Y yo veo acá que no hay topes, no hay nada. Entonces acá, ¿de cuánto es la presión externa? ¿La presión de afuera es igual a 7? O sea, son la presión de la misma. ¿Por qué la presión de afuera es igual a la presión de adentro? Porque acá no hay unos topes o algo que impida eso. Por ese motivo, la presión interna es igual a la presión externa. Porque no hay topes, no hay nada. Hay un modelo examen que no te da esta presión. O sea, no te da eso. Solo te dice la presión externa vale 7. Y si nosotros vemos acá y no hay presión interna. Y como no hay topes, ¿qué es lo que digo? Ah, como no hay topes, la presión interna es igual a qué? A la presión externa, ¿no? O sea, es igual acá a 7. Entonces, con eso, ya sé que la presión acá en B de externa es igual a 7. Por eso lo pongo hasta acá. Y bueno, a partir de ahora solamente es puro manejo de tabla. Hasta acá, ¿alguna duda de cómo interpretar el problema? ¿Está claro cómo sacamos cada dato? ¿Cómo sacamos la presión? ¿Cómo sacamos el volumen? ¿Cómo sacamos y demás? Sí, se entiende. Ya, como está eso, comencemos con los estados termodinámicos, ¿no? Primero, esto acá. Voy a borrarlo. Y esto acá, voy a copiarlo. A lo acá. A lo ahí, ahí. Esto acá lo que dice esquema del proceso. Ustedes no tienen que hacerlo. Yo lo hago acá para que ustedes sepan cómo ocurre cada estado, ¿no? Solamente ustedes deben hacer lo que es de golpe. El esquema, dato inicial, dato final. Y puro lo que es manejo de tabla, nada más, ¿no? Así que comienza acá por el estado número 1. No. Así acá. Y coloco acá estado número 1. Entonces acá, como no tengo tubería, no tengo nada, se hace la suma de A más B más C. Digo acá, estado número 1 de A más B más C. Tengo los tres estados, ¿no? ¿Qué sigue ahora? Pongo acá presión 1, que es igual a cuánto? Presión 1, que es igual a 7 kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado. Pongo acá presión 1. Y acá pongo lo que es la unidad 7 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado, ¿no? Centímetro cuadrado. Entonces, esto acá, hagámoslo un poco menos grueso. ¿Hala ahí? Ya, tengo eso. Y esto, va un poco más por acá. Muy bien. Ahora, tengo aparte de lo que es la T. ¿De cuánto es la temperatura 1? Temperatura 1, T1, ¿es igual a cuánto? A 260 grados centígrados. 260 grados centígrados. ¿Qué más tengo aparte? El volumen 1, que es la suma de volumen A más B más C. Bueno, pongo acá volumen 1, que es igual a cuánto? A ver, esto acá, copiémoslo. Y ponemos volumen 1, que es igual a 10 más 1 más 1, que es 12. Pongo acá volumen 1, 10 más 1 más 1, igual a 12 litros. Si lo llevo a metro cúbico, ¿cuánto es un metro cúbico? Pongo acá el factor de conversión para litro a metro cúbico equivale a lo siguiente. A ver, ahí, pongo acá lo que es mil litros equivale a un metro cúbico. Pongo acá un metro cúbico. Entonces, con esto de acá, lo voy a colocar en la... Bueno, acá un poco más así y azul. Ya. Lo pongo así y con eso convertimos la unidad. Esto acá, ¿cuántos metros cúbicos serían? 12 sobre mil, ¿cuántos salen? 0,0. 12, ¿no? Metros cúbicos, ¿no? Pongo acá metros cúbicos. Hasta ahí, sencilla. No hay cómo se pierda, ¿no? O sea, acá un poco más espacioso. Aquí está muy apretado. 1,5. Ya, a lo ahí. ¿Qué sigue a partir de ahora? Debo saber identificar el estado termodinámico. ¿Se acuerdan que avanzamos la vivantía 1? ¿Cómo sacar la tabla, no? Para eso quedo acá. Yo entro acá con tabla con presión. Voy con esta presión a la tabla. Y saco la T de saturación, ¿no? Esta presión. Y sacamos acá lo que es la T de saturación, ¿no? Un poco más abajo, más abajo. Y ahora sí. Ya, a ver. Colocamos la T de saturación. ¿Cómo saco la T? Con la tabla 2,42, ¿no? Así que acá pongo lo siguiente. Temperatura de saturación es igual a cuánto. Entonces acá lo que hago es, primeramente, tabla. Si no tengo algo cercano a tabla, voy a hacer la aproximación a lo más cerca que se piden, ¿no? Entonces acá vayamos a tabla 2,42. Que está por acá. Voy a la tabla 2,42. Que se encuentra justamente por acá. Acá está tabla 2,42. Y voy acá en la columna de presión. Esta presión de acá, en kilogramos fuerza, busco 7. ¿Qué tengo acá? 7,03. Perfecto. Para esta presión de acá, ¿de cuánto es su T de saturación? 164,35. Es la T de saturación, ¿no? Bueno, entonces acá estábamos un poco más alejado. Y lo colocamos en la diapositiva, ¿no? Hálo ahí. Y acá, control C. Y en la parte de la diapositiva ponemos... Y ahí, control V. Esa es la tabla 2,42, ¿no? Sacamos la T de saturación, ¿no? ¿Cuánto vale? 164,35, ¿no? Ponemos acá 164,35 grados centígrados, ¿no? Entonces hasta acá estamos bien. La gran pregunta, ¿cómo aproxima cuánto? A 7,03. ¿Qué pongo acá? Acá debo colocar el símbolo aproximado, ¿no? A este costado acá. Aproximando a 7,03. Siempre es bueno que ustedes coloquen si aproximan, para que el inglés sepa que no están copiando, sino que están haciendo la tabla, ¿no? Ponemos acá el símbolo aproximando. Y después verificamos en qué estado me encuentro. ¿Se acuerdan de su formulario? Creo que está por... Bueno, acá en formulario. De la tabla. Si la temperatura 1, si la T1 es mayor a la T de saturación, cuando ocurra esto acá, ¿qué hacemos acá? ¿En qué estado me encuentro? Vapor recalentado. Entro con presión. ¿Y con qué más? Con la temperatura, ¿no? Entro con esa 2, ¿no? Por lo tanto, acá lo que hago ahorita es lo siguiente, ¿no? Acá ponemos... ¿La T1 cuánto vale? 260. ¿La T1 acá es mayor o es menor? Acá pongo que la T1 es mayor que la T de saturación, ¿no? Entonces acá en que me encuentro el estado de vapor recalentado. O sobrecalentado. Más que todo recalentado, ¿no? Entonces acá pongo vapor recalentado. Esto lo hago un poco más con espacio. Ya. Y ahora lo que sigue acá, voy a tabla con dos variables. Con la presión. ¿Y con qué más? Con la temperatura, ¿no? Entro con esas dos variables de la tabla. A lo ahí. Y ahora esto hacia abajo. Esto a lo ahí. Ya. Y saquemos de tabla lo siguiente. El volumen específico. Y aparte sacamos lo que es la energía interna. O en todo caso acá la entalpía, ¿no? Entramos con estas dos variables a tabla. Y saquemos entalpía y volumen específico, ¿no? Pongo acá lo siguiente. Volumen específico número uno. Y aparte abajo lo que es entalpía número uno. Entalpía número uno. Si podemos sacar esto acá de tabla, ¿eso cuánto nos sale? Acá color negro. Ya. Y saquemos a la tabla A21 de vapor recalentado. Ustedes van a esta tabla acá del libro viejo. Buscan acá la tabla A21. Y en la tabla acá dice claramente vapor recalentado, ¿no? Así que acá la tabla A21 de vapor recalentado. Buscamos la presión de cuánto? De 7,03. A la parte de acá encuentro la presión de cuánto? 7,03. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pilla aparte? Debo buscar acá la T de cuánto? La T de 260. Que se encuentra por la parte de acá. 260. Ahora, acá la tabla que tengo acá. Tengo lo que es volumen específico que se encuentra acá. Acá tengo lo que es entalpía y entropía. Esta acá, SH, nunca la voy a ocupar porque es el recalentamiento de entropía. Esto nunca se ocupa en termodinámica, ¿no? O sea que toda esta fila acá de SH nunca se ocupa para nada. Tengan en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que sigue a partir de acá? Lo que sigue acá es voy con mi regla, marco recto, 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 hacia acá. En toda esta fila. A ver, esto hacia acá. Ya. Y hago lo mismo por el otro lado. De acá de 260, marco recto en toda la columna. Y ahora, pues, un poco más grueso. Y después, acá, ¿qué tengo acá? Tengo lo que es el tema del volumen específico y entalpía, ¿no? Esto más cercano. Más cerca. Y ahora sí, acá ponemos resaltador, color, este, verde. El volumen específico, ¿cuánto vale? 0,3489. Y ¿cuánto vale acá lo que es el tema de la entalpía? 710,33, ¿no? Muy bien. Entonces acá lo que hago es esto y acopiarlo. ¿En dónde? Dentro de la diapositiva, ¿no? A 21. Y ahora sí, ¿dónde estamos acá? Ya. Ahí. Y acá eliminamos esto. Eliminamos esto. Lo colocamos acá. Ya. A lo ahí, a lo ahí, a lo ahí. Y perfecto. Ya quedó. Muy bien. Entonces acá, ¿cuánto es volumen específico? 0,3489, ¿no? Pongo acá su valor, ¿no? 0,3489. Su unidad es metros cúbicos de cada kilogramo, ¿no? Pongo acá metros cúbicos. Metros cúbicos de cada kilogramo. ¿Qué más aparte? Su entalpía, ¿no? ¿Cuánto es? 710,33. Pongo acá 710,33. Y su unidad, que es kilocalcio de cada kilogramo, ¿no? Ya, a lo ahí. Hasta acá, ¿alguna duda de cómo es que la tabla? Está claro, ¿no? O sea, está fácil, no es muy complicado, ¿no? ¿Qué sigue a partir de ahora? Lo que sigue a partir de ahora es, yo debo comenzar lentamente acá a sacar lo que son los, bueno, ocupar la fórmula, ¿no? ¿Qué puedo encontrar acá? Debo encontrar energía interna. Entonces acá busquemos su formulario. Bueno, si ustedes se acuerdan de su fórmula que avanzamos. ¿Cuál es la fórmula acá de energía interna? ¿Energía interna es igual a qué? Es igual a entalpía menos presión por volumen específico multiplicado por el factor de conversión menos la presión menos la presión multiplicado por el volumen específico y multiplicado por el factor de conversión. Que el factor acá de conversión equivale a cuánto? A 10 a la cuarta sobre 427, ¿no? Acá es 10 a la cuarta sobre 427. Y esa fórmula la voy a reemplazar. Y ahí se acaba todo, ¿no? Si lo ponemos acá, esto de color rojo. A lo ahí, rojo. Y reemplacemos. Reemplazamos los datos y tenemos lo siguiente. Esto acá de color negro. ¿Y cuánto cuesta entalpía? Entalpía vale 710,33. ¿Cuánto le da presión? 7. ¿Cuánto es volumen específico? 0,3489. Y el factor acá se mantiene. Si ustedes acá lo pueden calcular, esto acá, ¿cuánto le sale? 653,33. 653,33. ¿Sale eso? Ya. Entonces acá tengo lo que es energía interna 1. ¿Qué encuentro ahora? ¿De cuánto es la masa? ¿Cómo encuentro la masa? ¿Con qué fórmula? ¿Se acuerdan que la fórmula de masa es igual a qué? Creo que está por acá. La masa es igual al volumen total sobre volumen específico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula acá? La voy a encontrar. Pongo acá lo siguiente. Bueno, esto más por acá. Y ahora sí, acá pongo lo que es... Ahí está, ¿no? Pongo acá lo que es la masa 1. Es igual al volumen total, que es volumen total 1, sobre volumen específico 1. Sobre volumen específico 1. Esto acá de color rojo, la parte de acá, colocamos ya ahí. Y ahora sí, reemplazamos los datos, ¿no? Decimos acá lo siguiente. Esto acá de color negro, volumen total. ¿Cuánto es el volumen total? 0.012 metros cúbicos, ¿no? La unidad metros cúbicos. Esto lo pongo acá. ¿Cuánto es el volumen específico? 0.3489 metros cúbicos de cada kilogramo, ¿no? Entonces, ¿qué se va acá? Metro cúbico con cada metro cúbico. ¿Qué me queda? Kilogramo, ¿no? Metro cúbico con estos metros cúbicos de acá. Queda kilogramo. Entonces, acá pongamos la unidad en kilogramo. Acá, ¿cuánto sale, por favor, si lo pueden calcular? 0.034. 0.034 kilogramos, ¿no? Entonces, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Qué hicimos acá? Solamente hicimos el estado número 1. No es muy complicado, ¿no? Solamente manejo tabla, fórmula, tabla, fórmula. Antes de ir al estado 2, les pregunto, ¿tienen alguna duda sobre eso? Ya. Entonces, vayamos acá al estado número 2. Para el estado 2, quedado acá. Como dice el denunciado, este es un proceso cuasi equilibrio que ocurre muy lentamente. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que hago? Este es mi estado número 1. Entonces, acá comienza a enfriarse. Ponemos esto hacia acá. Yo comienzo acá a enfriar o comienza a perder lo que es el tema del calor. ¿Qué ocurre acá? Como se encuentra acá igualado presión interna con presión externa. ¿Qué ocurre con el pistón acá si se enfría? A ver, esto voy a borrar. Esto voy a borrar. ¿Qué ocurre acá si se enfría? Ocurre lo siguiente. El pistón de acá arriba comienza a desplazarse abajo muy lentamente. Se desplaza acá muy lentamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a la parte de abajo, ¿no? Entonces, hasta acá, la presión externa, ¿cuánto vale? Vale, 7. De arriba se desplazó hacia abajo. Ahora, Erwin, ¿por qué acá no se desplaza esto? ¿Por qué sigue quieto? ¿Cuánto de acá es la presión de acá, de afuera? 3. ¿Cuánto es la presión de adentro? 7. Como no es la misma presión, no se puede desplazar. Pero acá, como son la misma presión que se puede acá, se puede desplazar, ¿no? O sea, hasta ahí, ¿qué hago acá? Primero, colocar cómo es el sistema. Como acá no tiene salida, o sea, el sistema acá es un sistema cerrado. La masa es constante. ¿Por qué constante? Porque es un sistema cerrado. ¿Qué más aparte? ¿Cómo se desplaza el pistón? ¿Se acuerdan de la vivantía que pasamos? La vivantía, creo que era la vivantía 3, ¿no? Cuando hablamos del pistón, el pistón siempre se desplaza a presión constante. O sea, siempre se mueve. Este pistón acá, cuando se mueve abajo o sube arriba, siempre se mueve a presión constante. Entonces, ¿acá qué pondría? Pondría acá que este proceso ocurrió a presión constante. P constante. Nada más. Y con eso, ¿qué es lo que sigue a partir de ahora? Con eso de acá, hago el estado número 2. ¿De cuánto acá el estado 2? Pongo acá, estado 2. Ocurrió a la masa constante. Y la presión acá, igual fue constante, ¿no? Pongo acá, presión constante. Ya. Por lo tanto, acá para el estado 2, lo que hago es colocar presión 2 es igual a cuánto? Presión 2 es igual a presión número 1, ¿no? Presión 2 igual a presión 1. ¿Es igual a cuánto? ¿Cuánto es la presión? 7 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado, ¿no? ¿Qué más tengo aparte? Tengo aparte el volumen. Les pregunto, ¿el estado 2 de cuánto es su volumen ahora que se comprimió? 10 más 1, ¿cuánto es? 11, ¿no? ¿Qué pondría acá? Volumen 2, que es igual a... Hacia acá. Pongo lo siguiente. Volumen 2 es igual a 10 más 1. ¿Equivale a cuánto? 11 litros, ¿no? Y esto acá en metro cúbico, ¿cuánto sería? 0.011, ¿no? Y la unidad acá es metros cúbicos, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda sobre eso? ¿Está claro? ¿O qué parte no le entiende para explicarlo de vuelta? ¿Saben por qué acá es 11, no? 10 más 1, 11. ¿Por qué se movió el pizón hacia abajo? Porque la presión interna es igual a la presión externa, porque ambas presiones se encuentran igualadas. Entonces, bajo abajo, ¿no? ¿Qué hago a partir de acá? ¿Cómo encuentro una variable intensiva? ¿Qué sé acá? Acá yo sé que este proceso es a la masa constante. Tengo volumen, y si tengo masa, ¿qué puedo encontrar acá? Volumen específico, ¿no? ¿Cuál es la fórmula acá de volumen específico? Volumen específico 2 es igual a volumen total sobre la masa, ¿no? Pongo acá volumen total sobre la masa. ¿Esto cuánto equivale? Volumen 2, que equivale a 0.11. Bueno, 0.011. Masa equivale a 0.034. Y si ustedes acá lo pueden calcular de cuánto es la masa. Bueno, ¿de cuánto acá el volumen específico? Traemos con 4 decimalas. 0.3235. 3235, ¿no? Está bien. Y la unidad es metros cúbicos o de cada kilogramos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago a partir de ahora? Lo que hago a partir de acá es ir a tabla con qué. Hacia acá, pongamos esto y esto vamos por acá. Voy a tabla con la presión. Sería con esta presión de acá. ¿Y qué saco de tabla? Saco acá lo que es el volumen específico líquido y el volumen específico vapor, ¿no? Así que acá pongo lo que es sacando de tabla volumen específico líquido y volumen específico vapor, ¿no? Así que acá saquemos de tabla ese valor, ¿no? Bueno, hacia acá, ya. Y acá, ya. Así que acá esto, un poco más por acá. Más por acá. Esto más por acá. Y más por arriba, ya. Y entonces acá, saquemos B líquido y B de vapor. Vamos a la tabla 242 y saquemos eso de tabla, ¿no? Así que acá voy a... No, bueno. Así que acá voy a borrar todo esto acá. Y acá borro toda esta parte acá. Voy a tabla 242 con esa presión. Y saco acá su volumen específico líquido y su volumen específico vapor, ¿no? Así que acá saquemos volumen específico líquido vapor. Pongamos de color plomo. Saco lo que es volumen específico líquido y volumen específico vapor. Ahora sí, esto saquemos y coloquemos en la diapositiva, ¿no? Y ahora sí, esto marquemos y coloquemos en la parte de acá. Acá lo volumen. No. Acá no. 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 Y acá recién esto que sacamos, lo colocamos acá. ¿De cuánto es su volumen específico líquido? 0.001107, ¿no? Ponemos eso acá. En 0.001107, ¿no? Ya. ¿Y de cuánto es su vapor? 0.277, ¿no? Acá pongo lo que es 0.277. Bueno, tengo eso. ¿Qué sigue a partir de ahora? Verificar en qué estado me encuentro. ¿Se acuerdan cuando avanzamos? ¿Dónde está lo que avanzamos? Esto de acá. Ya, ahora sí, cuando avanzamos, ¿cómo se llama el formulario? Ya, formulario. Este caso acá, si el volumen específico, ¿cómo se encontraba? Si el volumen específico acá se encontraba menor que el líquido, si se ocurrió ese caso acá, era líquido comprimido. Si el volumen específico se encontraba en la mitad, es decir, mayor que el líquido pero menor que el vapor, era mezcla. Si el volumen específico acá era mayor que el vapor, era vapor recalentado, ¿no? Por lo tanto, acá, este volumen específico acá, donde está este, este volumen específico, ¿dónde se encuentra? ¿Se encuentra en la mitad de este rango? ¿Se encuentra menor que el líquido o se encuentra mayor que el vapor por abajo? ¿Dónde creen que se encuentra? ¿Qué tengo acá? 0.32. ¿Qué tengo acá? 0.27. Les pregunto, ¿será que el volumen específico 2 es mayor al vapor o no? Si es 0.32 el estado y el vapor es 0.27. ¿Es mayor, es menor? ¿Qué creen ustedes? Entonces acá tengo que el volumen específico 2 es mayor que el volumen específico del vapor. Pongo acá, volumen 2 mayor que el volumen vapor. Por lo tanto, me encuentro en vapor recalentado. Sigo en recalentado, ¿no? Muy bien. Entonces acá, ¿qué es lo que hago? Digo acá, ya ahí. Y pongo que me encuentro en vapor recalentado. Este volumen específico 2 se encuentra en recalentado. Como me encuentro en recalentado, ¿qué es lo que hago acá? Voy con dos variables. Con presión y con volumen específico. Voy a tabla y saco las demás variables. Así que acá... No sé por qué no quiero. Ahí ya. Eso lo he ido. Y ahora sí, esto vaya recto. Ya. Entonces, ahora sí hago eso. De acá... Hacia acá. Pongo la línea. Y de acá... Hacia abajo pongo la línea. Y ahora sí, esto... Ahí. Perfecto. Entonces, entro con presión y con volumen específico. Y saquemos de tabla lo que es la temperatura, ¿no? Balearán. Entonces, pongo esto por acá. Pongo por acá. Y sacamos la T. ¿Cuánto vale? Por favor, vuelan al mismo enlace. Se va a cortar acá lo que es el submarino. Vuelan a entrar al...